¿Qué está pasando en esta colonia? Mira, la inconformidad es de los problemas que ya han ocasionado esta obra. Y no esta obra, sino la obra anterior. Entonces, la otra obra se llama Tladeco. Entonces, la inconformidad es de que se nos arreglen los problemas, los desperfectos que ya había. O sea, por experiencia nosotros ya nos han hecho dictámenes, uno, dos, tres, corta, pa, 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 por el cuarto dictamen, y no se ha resuelto nada. Bueno, la licenciada Gaiber Ramírez mandó un escrito, que creo que tenemos en mano, que es este, desde febrero a la Secretaría de Comunicación y Transporte, al ingeniero Castillo. Y hasta ahorita es el momento que no se nos ha dado respuesta. Este escrito está bien, bien especificado, con artículo y todo, y es el momento en que para nosotros ahorita no ha habido respuesta. Entonces, nuestra inconformidad es de que ya mandaron otra vez ingenieros de un colegio de ingenieros que ya habían venido y van a hacer un dictamen. De todas maneras, aunque hagan el dictamen, nosotros vamos a ir con el plantón y no se va a trabajar hasta que se nos paguen los daños que ya están causados. ¿Qué daños tienen las viviendas? Pues corteaduras de casa, de las paredes, de los techos, la losa, se mina. Todas las casas de aquí, la mayor parte se mina. ¿De cuántas casas estamos hablando con baños? Pues yo pienso que mínimo unas 300 casas, mínimo. 60 casas. ¿Eh? Porque nosotros aquí, o sea, la colonia es un poquito grandecita, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que ya nos habían hecho lo mismo. Y ahorita, este, quedó, le quedó Miramotes de Belif. Y pues quedamos que a las 10 de la mañana. ¿Quién es Miramotes?